Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Chicos! ¡No sé qué me pasa! ¡Por las noches me convierto en un demonio! ¡Me convierto en Taekin Ángela S! ¡Un demonio malvado! ¡Tenéis que ayudarme, por favor! Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, se linda gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de My Taekin Ángela 2. Estamos en la historia de My Taekin Ángela 2 X, el demonio que habita en Ángela a las 3 de la mañana. ¡Un demonio malvado! ¡Tenemos que sacárselo de dentro! ¡Es algo que no puedo controlarlo! ¡Sucede con mi cuerpo! ¡Me vuelvo completamente negra, con manchas negra en mi piel! ¡Y me vuelvo un demonio malvado! ¡Tenéis que ayudarme! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¡Antes de seguir con este vídeo no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like! ¡Y si no lo haces, me voy a usar mucho! ¡Hablo ya! ¡Ese demonio habita en Ángela! ¡Y aparece justo a las 3 de la mañana, todas las noches! ¡Hace convertir a Ángela en un ser totalmente despiadado! ¡Le cambia completamente la personalidad! ¡Y su piel cambia completamente a negra, con manchas negras, estilo Venom! ¡Ese demonio aparece a las 3 de la mañana siempre en mi casa! ¡No puedo hacer nada, chicos! ¡Me vuelvo un demonio malvado! ¡Tenéis que ayudarme, por favor! ¡Yo os pido eso! ¡Ayudadme! ¡No! ¡Tendremos que ayudar a Ángela a liberar su alma pura! ¡Quitad ese demonio que lleva completamente dentro de ella y que le hace un ser malvado! ¡Tenemos que ayudarla, chicos! ¡Tenemos que liberar al bueno Ángela! ¡A las 3 de la mañana! ¡A las 3 de la mañana! ¡Soy un demonio malvado! ¡Me convierto en Tarquin Ángela S! ¡No te preocupes, Ángela! ¡Voy a intentar ayudarte todo lo que pueda! ¡Pero tú también tienes que poner de tu parte! ¡Tienes que hacer que el amor y la amistad prevalezcan sobre la maldad! ¡Tenemos que ayudarla, chicos! ¡Para ayudarla, vamos a darle una poción mágica! ¡A las 3 de la mañana! ¡A las 3 de la mañana! ¡Soy un demonio! ¡Soy un demonio! ¡Me convierto en un demonio! ¡Pero antes de darle la poción mágica que tengo preparada! ¡Tenemos que ver cómo es ese demonio malvado y cómo se comporta! ¡Estoy poseída! ¡Estoy poseída! ¡El demonio me ha poseído! ¡Soy Tarquin Ángela S! ¡Un demonio malvado! ¡Está totalmente endemoniada! ¡Y ahora mismo está en la piscina! ¡Se acercan las 3 de la mañana, chicos! ¡Y como veis, Ángela se está dando un baño de burbujas en tus corazones! ¡Algo ha pasado! ¡Algo está pasando! ¡Fijaos! ¡No! ¡Son las 3 de la mañana, chicos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ángela se está dando un baño! ¡Pero empiezas a tener mucho miedo, chicos! ¡Ese baño no parece muy normal! ¡Los demonios están locos! ¡Y así grito! ¡Estoy muy loca! ¡Estoy loquísima! ¡Estoy temblando, chicos! ¡Yo no sé lo que pueda haber ahí! ¡Puede haber un monstruo! ¡No! ¡Ángela se ha convertido en el demonio que lleva dentro, fijaos en su piel! ¡Ha cambiado completamente! ¡Y ahora lleva una piel negra, chicos! ¡Con manchas blancas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fijaos en el pañito! ¡Está temblando! ¡El pañito está temblando! ¡Qué miedo, chicos! ¡Por favor! ¡Quítame el demonio que lleva dentro! ¡No puedo quitarlo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, amigo! ¡Ayúdame! Cuando Ángela es poseída por el demonio, cambia su personalidad. Se vuelve una persona mucho más explosiva. Mucho más radiante. Y además de eso, es mucho más agresiva. ¡Se convierte en un demonio malvado! ¡Alguien que pueda acabar con cualquiera! ¡Ahora parece que se está haciendo sus cosas! ¡Se está lavando los dientes! ¡Parece que también se va a maquillar! ¡Le gusta verse guapa! ¡Pese a ser un demonio, veis que le gusta hacer sus tareas! ¡Sigues teniendo también la personalidad de Tarquin Ángela! ¡Que es una persona muy coqueta! ¡Ahora se está peinando! ¡Fijaos! ¡Se está peinando! ¡Como veis, su piel va cambiando de color cada poco! ¡Se va volviendo entre más negra y menos negra! ¡Esto significa que el demonio cada vez la está poseyendo más! ¡Ay, qué cara de malvada tiene! ¡Y ahora parece que se está maquillando! ¡Parece Joker, chicos! ¡Tiene una personalidad muy parecida a la del Joker! ¡Se está maquillando! ¡Le gusta verse siempre radiante y bella! ¡Pero por dentro es malvada! ¡Es malvada y despiadada! ¡Tenemos que tener mucho cuidado con ella, chicos! ¡Esa cara da completamente miedo! ¡Parece que se está maquillando! ¡Dios mío! ¡Y ahora también se va a pintar los labios! ¡El colorete y los labios! ¡Fijaos en su cara! ¡Da mucho miedo, chicos! ¡Da mucho miedo! ¡Se ha pintado también los labios para verse guapa! ¡Ha ido a la zona de baile! ¡Parece que va a bailar! ¡En este estado es mucho más agresiva, chicos! ¡Veis que hace los pasos de baile mucho mejor! ¡Pero a la vez vemos que al bailar se le va quitando el efecto! ¡Se le va quitando el demonio! ¡De esta manera aparece también Ángela pura! ¡Ya sabéis que Ángela tiene un corazón puro, chicos! ¡Y cuando baila, que es lo que más se le gusta en toda la vida! ¡Pues se le quita ese demonio malvado que lleva dentro! ¡Es una lucha constante la que está teniendo Ángela con su alter ego! ¡Tenemos que seguir bailando, chicos! ¡Es muy importante que Ángela baile mucho! ¡No te preocupes, Ángela! ¡Voy a intentar encontrar para ti una pócima! ¡Tú sigues bailando, sigues haciendo así de bien! ¡Tengo una idea, chicos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a hacer una magdalena mágica! ¡Para hacer la magdalena mágica necesitamos tomates, chicos! ¡El tomate es una de las frutas más buenas que hay en My Talking Toon Fest! ¡Ya sabéis qué significa el amor! ¡Entonces echamos tomate en esta magdalena y seguramente Ángela pueda liberar su espíritu bueno! ¡Vamos a cocinar la magdalena, chicos! ¡Hay que tener cuidado que no se queme! ¡Vamos a ponerle merengue, chicos! ¡Y la vamos a pintar de amarillo! ¡Así es! ¡El amarillo nos da un color de luz! ¡Hay una luz que va a liberar a ese espíritu malvado! ¡Vamos a poner los corazones, chicos! ¡Es muy importante! ¡Fijaos! ¡La magdalena está rodeada de ese poder marido! ¡Parece que va a poder liberar a Ángela! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Ah! ¡Parece que se ha liberado! ¡Parece que haya funcionado, chicos! ¡Ha funcionado! ¡Hemos subido de nivel! ¡Y hemos conseguido liberar a Ángela de ese demonio malvado! ¡Le hemos quitado el Taikin Ángela de ese 2! ¡Hemos conseguido liberar al demonio, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos completado la historia de Taikin Ángela de ese demonio 2! ¡Y lo hemos liberado! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Ya nunca a las 3 de la mañana se convertirá en un demonio! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Muchas gracias a todos por vuestro apoyo! ¡Lo hemos hecho! Y ahora, chicos, quiero enseñaros cómo está Pou. Muchos me preguntáis, ¿qué tal está Pou? ¡Pues sí, chicos! ¡Sigue completamente enfermo! ¡Fijaos! ¡Pou está malo, chicos! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Tenemos que curarle! ¡Pobrecito Pou! ¡Vamos a darle un buen baño, chicos! ¡Lo primero es pasarle bien la esponja! ¡Tenemos que curarle bien! ¡Y luego vamos a bañarle! ¡Le vamos a echar mucha agua, chicos! ¡Mucha agua! ¡A Pou no le gusta mucho bañarse, chicos! ¡Pero hay que bañarlo, que está muy sucio! ¡Venga, Pou! ¡Cómete estas... ¡Tienes que comerte algo, Pou! ¡Tienes que comer algo! ¡Está sangriento! ¡Fijaos en sus ojos! ¡Fijaos en sus ojos! ¡Está muy triste! ¡Chicos! ¡Las porciones de salud no han funcionado en Pou! ¡Fijaos en sus ojos! ¡Sigue muy triste! ¡Sólo hay una manera en la que Pou pueda cambiar su tristeza! ¡Ya sabéis que lo que más le gusta a Pou es comer! ¡El come, el come, el come, el come! ¿Y qué es lo que más le gusta comer a Pou? ¡Gominolas y comida basura! ¡Hoy le vamos a dar a Pou unas buenas patatas fritas! ¡Pero a estos chicos no es bueno que lo comáis! ¡Se lo damos a Pou para que se ponga feliz! ¡Y también le voy a dar unos perritos calientes! ¡Que es otra de las comidas favoritas de Pou! ¡Pou, come, come! ¡Hay que comer más! ¡Pou, estás engordando mucho! ¡No te voy a poder dar más patatas fritas! ¡Mañana vas a tener que estar en la dieta! ¡Mañana ya pondremos a dieta a Pou, chicos! ¡Hoy le vamos a dar las patatas! ¡Parece que Pou se ha puesto más contento! ¡Fijaos en sus ojos! ¡Fijaos en sus ojos! ¡Le han gustado mucho las patatas a Pou! ¡Pero parece que está muy cansado, chicos! ¡Ha engordado mucho y no tiene muchas ganas de jugar! ¡Así que hoy vamos a dejar bastante tranquilo a Pou! ¡Le vamos a dar estas patatas que me quedan! ¡Venga, Pou! ¡Cómetelas! ¡Parece que no quiere más, chicos! ¡Espero que os haya gustado la historia de MyTaki y Nangela2Xe! ¡También hemos curado a Pou! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!